Corre Corre ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches dependiendo de dónde te encuentres Este es tu programa Espejo de Obsidiana Estamos siendo transmitidos en este momento desde el penthouse de Xutlacto que es nuestra empresa de comunicación Bueno, pues quisiera yo presentarles a los ejecutivos principales de esta empresa que son el Tezcatejucli y el Cacholi ambos guautinchanidos Bueno, pues a ver, cuéntenos ¿Qué es esto de Xutlacto? Bueno, Xutlacto nace a través de la necesidad de la comunicación que tiene la tradición de comunicar diferentes conceptos y bueno, a partir de ver esta necesidad ambos hemos trabajado en diferentes medios mediáticos y decidimos, bueno, hacer este esfuerzo para tener nuestros propios proyectos hacer nuestros propios proyectos pero también al mismo tiempo apoyar a las demás gentes de tradición que necesiten, pues bueno, grabar informar, transmitir ¿Por qué? Porque, bueno, Xutlacto es una empresa de producción de audio y video básicamente producimos audio y video producimos todo lo que tenga que ver con desde pequeñas capsulitas hasta programas de radio esa es la finalidad, ¿no? Básicamente la comunicación de esta transmisión de esta enseñanza Sí, así es Digo, sean bienvenidos y pues estamos estrenando este, nuestro nuevo espacio pues ahora sí que para todos ustedes recuerden que la comunicación pues bueno, todos la ejercemos en realidad todos nos comunicamos desde dentro con dentro hasta dentro con el que sigue o para afuera o más afuera o hacia todo lo demás hasta donde alcancen a ver o no Entonces, bueno, sí, Xutlacto pues es nuestra empresa de comunicación nuestra central de medios realmente así como ven aquí el horizonte pues hasta donde les dé la vista es lo que buscamos nosotros tratar de llevar a cabo en nuestros proyectos de comunicación y pues parte principalmente obviamente de la necesidad sí, de difundir los proyectos y la información pues de esta la tradición la continua tradición de Xcatlipoca dentro de Espejo de Obsidiana bueno, ya llevamos algunos años continuando con esta labor que ya de por sí antes igual estuvo ¿no? existió y pues bueno pues esta es ahora sí que la tarea que nos atañe ¿no? pues bueno así que estamos contentos de estar aquí y compartirles bienvenidos a este nuevo espacio ahora vamos a estar transmitidos desde esta sección desde este penthouse estamos aquí como probablemente tenemos la ciudad de México a nuestros pies que mejor escenario que mejor escenario pues bien y también agradecemos a Planeta 2013 TV que nos hace favor de transmitir o de retransmitir también nuestra señal esto lo estamos compartiendo con ellos con ellos durante 5 años ellos nos hicieron el favor de transmitirnos este en su propio espacio en su propio estudio ahora vamos a tratar de hacer el esfuerzo desde aquí desde Chutlacto y será una producción de la continua tradición pesca tlipoca a través de Chutlacto y pues bueno de alguna forma compartida con Planeta 2013 y obviamente tendrán los canales en YouTube que es Espejo de Obsidiana y hay un canal específicamente de Espejo de Obsidiana en YouTube y va a haber un canal de la continua tradición de Chutlacto hay un canal de la continua tradición de Chutlacto hay un canal de la continua tradición de Chutlacto en YouTube y obviamente hay un canal de Espejo de Obsidiana los cuales todos los programas serán subidos ahí y serán retransmitidos por Espejo de Chutlacto Planeta 2013 igualmente en Facebook digo para los que ya nos conocen y para los que no pues ahí en Facebook también pueden buscar tanto el fanpage de la continua tradición de Chutlacto como el grupo de Espejo de Obsidiana igual Radio Yowal próximamente volverá con todos ustedes pues en que atlas atamati huelmia que sean ustedes bienvenidos y nos veremos próximamente un gusto a la próxima a la próxima